Vamos a visitar Angkor Thom, que fue la última capital del periodo de Angkor entre el año 802 y 1432 d.C. Este sirvió como centro religioso y administrativo del imperio Kemmer. La ciudad está rodeada por una muralla y un foso y tiene cinco puertas de acceso. Nosotros ingresamos por la puerta Thomle-Hom, que es la puerta sur. Esta puerta tiene unos 20 metros de altura y están coronadas por cuatro gigantescas cabezas. Y en la base de cada puerta, tiene a los costados elefantes con tres cabezas. Antes de llegar a la puerta, lo que podemos ver es un puente y encontraremos 54 estatuas de piedra. Del lado izquierdo tenemos representaciones de dioses y del lado derecho tenemos a representaciones de demonios con tocados militares. En total, 108 figuras. Estas figuras sostienen una naga, que sería un semidios con forma de serpiente. Y al comienzo se ve la naga o esta serpiente que extiende nueve cabezas en forma de abanico. Certificador del Hor Twitch Estatificadores Gracias.